La Corte Suprema de Justicia, Mario Díaz, en cuanto a este lanzamiento que ya se está haciendo aquí en el Centro Penitenciario de Támara, ¿en qué consiste esto, magistrado? Y sería un paso más para lograr el descongestionamiento de los centros penales. Sí, es correcto. Los sistemas de enrolamiento que estamos desarrollando en diferentes centros penitenciarios del país tienen el objetivo de verificar exactamente cómo está cada privado de libertad en relación a su expediente criminológico, quienes tienen defensor, quienes no lo tienen, quienes han cumplido su prisión preventiva, quienes tienen las posibilidades de optar a su libertad condicional, quienes tienen alguna enfermedad grave o terminal que les permita ser escarcelados y cualquier otra situación que tenga que ver con su situación carcelaria, porque no tenemos estadísticas confiables en el sentido de que los expedientes muchas veces no están completos y por lo tanto el Poder Judicial debe saber exactamente cuál es la situación de cada privado de libertad para sobre esa base poder promover aquellos recursos orientados a que los privados de libertad tengan sus beneficios una vez que hayan cumplido los requisitos que la ley establece para tal fin. Una vez que nosotros tenemos la información precisa de cuál es la condición de cada privado de libertad, entonces turnamos esa información a la defensa pública, a antecedentes penales, a auditoría penitenciaria, de tal manera entonces que esa información nos sirva para promover los recursos necesarios y que esta persona pueda ser escarcelada si ha cumplido los requisitos que la ley establece para tal efecto. El punto es que nosotros la información que la obtenemos la corremos inmediatamente para que este privado de libertad no siga encarcelado si ha cumplido los requisitos que la ley dice y que le permita estar fuera del sector penitenciario. ¿Hasta este momento cuántas han recuperado su libertad? Más de mil personas. Bajo el despicio de la mesa técnica, más de mil personas han sido escarceladas y esperamos que este año pueda escarcelar un número similar porque ya tenemos las estadísticas de quienes cada mes van a ir cumpliendo esos requisitos. Eso ya lo tenemos mapeado a nivel nacional y lo que se trata el día de hoy es, por ejemplo, es ratificar esa información de tal manera que tengamos estadísticas claras de cada privado de libertad que se encuentre en este centro. Gracias. 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 Gracias.